Venía disfrutando, insisto, de su segundo título consecutivo a nivel de Libertadores después de ganarles la misma cancha, tres días antes, 4 a 1, 4 a 0, perdón, al Deportivo Cali de Bilardo. Aquí, Mudri. Hace vista el loco Gatti, como tantas otras veces en su carrera, esta vez le salió mal. Y a los 17, el partido se ponía 1 a 0 para Patronato. Era otra noche de terror para Boca, al menos en la disinuación inicial. Sin embargo, hacia el final del primer tiempo, Salguero va a conseguir el 1 a 1. Importaba poco, en realidad, el partido en cuanto al desarrollo futuro de Boca en el certamen. No tenía mucho por hacer el equipo de Lorenzo, que estaba ganando este partido. En el caso de ganarlo quedaba cuarto en la zona, muy lejos de los líderes, y va a ganar precisamente el partido. Remate de larga distancia que se va desviado y va a ser la gente de Patronato quien lleve riesgo. Con esta otra jugada de ataque, la definición que no va a llegar a través de Rubén Aníbal González, el hombre que va a marcar el gol contra Unión pocos días antes. Salida imprecisa de Amoroso, el remate y el desvío justo en última instancia de Eduardo Vicente. Centro de Perotti, Cusillos, 2 a 1 para Boca. Final de historia, entonces el abomonera con triunfo para los locales. Seguimos repasando los partidos. Gracias. Gracias.